un año que se fue y otro año que llega el año pasado me dejó muy buenas enseñanzas la que más resalto es que si me enfoco en mí misma y en lo que quiero lograr lo puedo conseguir me di cuenta que soy muy buena empezando cosas y si todavía soy mala terminándolas pero mejoré muchísimo y eso es lo importante así que este año espero mejorar muchísimo más y terminar las tareas y las cosas que me propongo y uno de los cambios que voy a aplicar este año es que voy a utilizar más mi bullet journal físico en vez del digital para distraerme muchísimo menos super simple todavía estoy configurando qué hacer hice esta página de pendientes que quedaron del 2021 para concluir as soon as possible en el 2022 previamente había hecho un recap del 2021 cosas que hice importantes para mí cosas que de diversión y metas para tenerlas ahí frescas y recordar lo que sí pude lograr este año me voy a enfocar muchísimo más en la funcionalidad de las cosas la utilidad de las cosas y luego pues decoro y demás aquí puse lo que quiero lograr son buenos hábitos y dejar de posponer las cosas es lo esencial para mí este año entonces tengo aquí mi hojita de goals que todavía está en sketch aquí que voy a hacer mi habit tracker por quarter que todavía lo estoy haciendo al momento de este vídeo y les voy a enseñar más o menos como hice mi hojita del primer mes del año mi temática fue más o menos hacer como libreros o de esos shows en la pared con plantitas y libros que me inspiran mucho y me da tranquilidad y Entonces en esta primera página voy a poner cuatro cosas importantes del mes. Entonces voy a poner highlights que son como el enfoque, las cosas en las que me voy a enfocar en este mes. Utilicé un poquito de color verde para resaltar, pensé que combinaba súper lindo con el peachy, el melocotoncito que tenía arriba. También agregue un área de eventos, fechas importantes. Decidí agregar aquí el área de books, el libro que voy a estar leyendo y pretendo escribir una que otra frase importante o que quieras recordar del libro. Y por último aquí voy a poner los hábitos en los cuales me voy a enfocar en este mes. Tengo mis metas planeadas por quarters, pero cada mes voy a tener un enfoque especial en uno. Va a ser como la prioridad de este mes, es este y luego el otro. No significa que no le voy a dar atención a los demás, sino que este es mi prioridad número uno. Y así de súper simple terminé mi primera paginita de enero. Luego iré agregando más paginitas a lo que me acostumbro a utilizar el bullet journal otra vez. Voy a ir haciendo como un planning mixto. Hay unas cosas que voy a planificar en el iPad, en las notas y hay otras que las voy a hacer en esta libretita. No sé qué es lo que va a hacer. Nada chicos, muchas gracias por ver este video. Déjame saber en los comentarios si te guste este contenido compártanme sus sus inconvenientes a la hora de mantener un hábito y vamos a compartir ideas de que ustedes hacen que les funciona y que yo hago que me haya estado funcionando si te gusta este vídeo déjame un like por aquí que me ayuda muchísimo a reavivar el canal ya tenía tantos meses sin subir vídeo así que nada te agradecería muchísimo un comentario digo un like y también un comentario y nos vemos la próxima semana es año nuevo mi gente happy planning planifiquense vivan la vida con propósito actúen en consecuencia a lo que ustedes quieren lograr no lo dejen para después o sea si usted quiere algo esfuerces e inténtelo y no se rinda no 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 Gracias.